¿Qué escena nos muestra Bernardo es la patria? Un intento de reconstrucción de la escena previa y clandestina a esa explosión artística de los años 80 con el llamado Movimiento Anda. Muestra también la irreverencia y desenfado burbujeante de aquella década. También los lugares de disidencia tan emblemáticos como Excemento y Exparacultural o el Teatro Margarita Girbu, que lleva el nombre de quien fue la íntima amiga de García Lorca. También muestra la puesta en escena de fragmentos de la casa de Bernardo Alba, que intenta romper con el binario de género. ¿Cuál es el lenguaje que descubrieron? No descubrimos nada. Creo que el conflicto permanente entre documental y ficción, en juego con la improvisación, es la dinámica que Bernardo es la patria propone. Donde el pastiche de ideas, imágenes, recuerdos y anécdotas y sonidos, proponen un ejercicio de comprensión para las distintas capas de lectura de la película. ¡Silencio! ¡Mi hija muerto es virgen! Esa puesta en escena fue un proceso o una plenicia clara desde el comienzo del proyecto. Lorca y Bernardo Alba surgieron en el trabajo entre Albertina y yo en charlas, romiando ideas. Al haberse filmado en cuatro etapas, hubo tiempo suficiente para avanzar y retroceder, recalcular sobre lo ya hecho, repensar y salir a rodar otra vez. En montaje puedo decir que no solo apareció la película, sino también apareció un guión. En el plantillo inicial no estaba Lorca, tampoco estaba Ginás, no y Farache. Fue el montaje que apareció esta película transformista, transformista no solo por lo que se cuenta, sino también porque lo es en sí mismo. Como un Frankenstein hecho de fragmentos, de sonidos, imágenes en VHS, fotos en papel, audios de WhatsApp, indicaciones de Lorca, testimonios de artistas que transitaron en sus años, de actores más jóvenes que lograron no solo conmover con sus actuaciones, sino también proponer un nuevo lenguaje con que contar esta historia. Como un pastiche, un palincesto de ideas, imágenes, recuerdos, anécdotas y sonidos de aquellos revoltosos y irreverentes años 80 en Buenos Aires.